Urbana Radio informa, viernes 27 de octubre de 2023, titulares de la prensa mexicana, El Financiero, estiman pérdidas de 15 mil millones de dólares por Otis, Hacienda, no habrá un límite presupuestal para atender la emergencia, El Economista, hambre y sed, Otis deja una estela de daños y muerte en Guerrero, Reforma, priva desorden y crecen saqueos, a dos días del impacto de Otis desborda crisis a autoridades, actos de rapiña, turistas varados, pobladores sin luz, ni comida ni agua, La Jornada, hay fondos ilimitados para apoyar a víctimas de Otis, AMLO, están disponibles 14.2 mil millones de pesos, El Universal, falta de comunicación y protocolos, fallas ante Otis, pobladores y turistas acusan que nadie les avisó sobre la intensidad del huracán para tomar precauciones, expertos critican la improvisación de las autoridades y la poca preparación en protección civil, Milenio, Otis, colapsó el 95% de hoteles, restaurantes, bares, discos, Acapulco, Hacienda perfila apoyo a empresarios por golpe del huracán, que mató a 27 personas y dejó pérdidas de 15 mil millones de dólares. Excelsior, Otis despierta solidaridad, instituciones y gobiernos locales instalaron centros de acopio para los damnificados por el huracán y también enviaron maquinaria y brigadistas, aerolíneas establecieron un puente aéreo para evacuar a los turistas varados. Al cierre de hoy, la divisa estadounidense se cotizó en 17 pesos con 59 centavos a la compra y 18 pesos con 34 centavos a la venta. Para Urbana Radio informó Guillermo Calves.